Música Muchos propietarios de establecimientos comerciales de Estelín manifestaron que en la alcaldía ya se les está requiriendo el pago de impuestos por rótulos comerciales. Los cobros están establecidos entre los 7 y 8 dólares por metro cuadrado, algo que para algunos negocios como la distribuidora Pravia no les afecta porque no tienen anuncios publicitarios, según su propietaria Sonia Lagos Girón. Yo no tengo rótulos, algunas empresas sí tienen rótulos, pero ellos nos informaron que cada empresa se hará cargo, como dice la ley, cada empresa tiene que asumir el costo de su propaganda. El representante de una de las agencias que trabaja en la elaboración de anuncios publicitarios en Estelí y que pidió el anonimato, afirma que actualmente muchos de sus clientes, están pagando para desmontar los anuncios que antes habían pagado para instalarlos, para evitar el cobro. El 10 de diciembre fue aprobada la ley de rótulos por la Asamblea Nacional y por primera vez fue requerido el pago por rótulos en las pulperías, entre ellas donde atiende Juan José Castillo. Sí, este es mi primer año, el primer año que se está cobrando ese impuesto, se nos está cobrando ese impuesto, ¿verdad? Sí, y no sé qué va a pasar, pues, muchos negocios creo que van a tener que eliminar todos esos anuncios. Sal de muy caro. Sí, porque imagínate que hay negocios que se paga a buena cantidad, más le sumamos todo eso, esos otros nuevos pagos, saldría ya, sería un costo que llegaría a no, que mucha gente no va a poder, pues, pagar. La abogada Máster en Derecho Municipal Vivian Zúniga aclaró primeramente que la ley de rótulos aprobada en diciembre del año pasado no vino a crear un nuevo impuesto. Lo que hace esta ley, que deroga los planes de arbitrio anteriores, es establecer los montos, según la municipalidad, y regular la ubicación de rótulos en las ciudades. Básicamente, ¿verdad? Lo que viene a hacer esta ley, en principio, es establecer una tabla de valores por categoría de municipio, donde anteriormente, con los planes de arbitrio, cada alcaldía ponía su propia tabla de rótulos y cobraban los valores que ellos consideraban acordes a su realidad. En esta ley vienen a establecerse tarifas de acuerdo con la categoría de los municipios. Sin embargo, para el especialista, la polémica está en que, igual que ocurrió con otras leyes, esta vez se estableció también la tasa impositiva en dólares. La ley monetaria a la que me estoy refiriendo está vigente desde 1992, es el decreto ley 192, ley monetaria, y en el artículo 3 dice que los precios, impuestos, tasas, tarifas, honorarios, sueldos, salarios, contratos y obligaciones de cualquier clase o naturaleza que deban de ser pagados, cobrados o ejecutados en la República de Nicaragua, se expresarán y liquidarán exclusivamente en Córdoba. Desde este ley les informó Roberto Mora.